¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y gracias por acompañarme otro video más. Siempre, siempre se los sigo, pero bueno. El video de hoy les tengo un haul, unas compritas que hice para esta temporada de primavera-verano. Nada más, son poquitas, pero quería compartirles. Otra cosa que quería decirles, si ven estos pelititos que tengo aquí. Cuando me alivié de mi niña, como que a los 3-4 meses, yo no sentía que se me cayera mucho el cabello. Pero la verdad, sí, después me sentía como que aquí todo esto, como dicen, estaba como la gasolina cada día, era más cara. Como que sí se me estaba pelando aquí así. Y ahora ya tengo estos baby hairs aquí, estos chiquititos. Y no sé, como que me gustan. Creo que nunca los había tenido tan chiquitos aquí, pero aquí vienen creciéndome mucho. Ok, vamos a comenzar con el video. Lo primero que quiero enseñarles son unos collares que compré de Walmart. Antes valían $10, ¿ok? Después los bajaron a $5 y yo los compré. Yo compré muchos cuando estaban en $10. Porque estaban bien bonitos y yo sentía que se iban a acabar. Y después que salen con que los pusieron en $5. Y nada más compré como 3, este, 2. Y ahora salen con que los tienen en $3. Por Dios santo. Pero bueno, compré este en color nude. Me costó $5. Me gusta mucho. Como que está como que bien grande. Y aparte no tenía como que de este color. Entonces sí me hacía falta. Y ahora para la primavera, verano, vienen como que los colores pasteles y todo eso. Entonces este me va a servir muy bien. Otro que compré fue este. Es en color este, como verde, azul, menta. No sé qué color. Me gusta bien mucho. Se me hace bien lindo. Se me hace tan bonito. Se le habían caído unas piedras. Y ya me lo habían visto en un video. Y yo pensé de verdad que le faltaba una piedra de este lado. Y después cuando voy viendo el piso estaba en el suelo. Se me cayó y se le cayó la piedrita. Y yo se la pegué. Y sí se le cae. En este está como que bien chafita porque así se le caen las piedritas. Luego se me cayó otra vez ese mismo día que me lo puse. Ya que me lo quité y lo iba a acomodar. Se me cayó al suelo y se le cayeron como dos piedras de estas. Y se las tuve que pegar también. Pero de ahí en más, 5 dólares se me hacen muy bonitos. Este, creo que ya les había dicho que vivo como que en un pueblito así chiquito. Y aquí no hay tiendas como así bien padres para ir y comprar ropa bonita. Tenemos que ir lejos. Este, y tuve una vueltita a la ciudad de Kansas City. Y fuimos a la Ross. Y yo compré este vestido. Se me hizo, no sé, como que tan simple. Pero se ve tan bonito en verdad. No me lo medí allá hasta que llegué aquí y me lo medí. Es como azul de este, azul navy que le dicen. Trae su cintito aquí. Y me lo voy a estar midiendo para que lo vean aquí como se ve puesto. Se me hizo tan bonito. Y ahora para el calor aquí donde yo vivo se pone bien caliente. Y sí va a estar como que perfecto para ese calor atrás. Así se ve. De la Ross también compré esta camisa. A ver cómo va. Tiene como que esta cosita aquí como si fuera un collar. Y de la parte de atrás, ya cuando te la pones, esto se estira así. Y se ve como si fuera de las que van aquí por el cuello nada más. Es un poquito más larga de la parte de atrás que de enfrente. Y al ser la tela tan delgadita, la verdad no está tan transparente. Porque cuando llegué me la medí y no se miraba el brasier ni nada. Y este detalle me gustó. Es como en color oscuro. Para el calor les digo, va a estar bien bonita. También fui a la Charlotte Ruth y andaba viendo y hasta yo dije en mi cabeza. Creo que entre más viejo y antiguo se vea el vestido o la camisa, más a la moda está. Había unos cortes súper raros, pero sí se me antojaban con que se miraban bien. Moría este vestido. Me gusta salir como que con mi esposo a misa así. Y como que quería vestiditos así bonitos. Pero que no estuvieran tan exagerados, tan escandalosos como para ir a misa. Este sí está como que escotado de aquí así. Pero no tanto, lo puedo recoger con un segurito. Pero se ve bien bonito. Y esta horma súper padre. Es como abajo. Es así. En A. Se me hizo tan bonito. Tiene rayitas. Y no sé si es negro o azul. Todo lo escogí en talla mediana. Manga larga. Como les digo, quería algo que fuera como decente, pero bonito y a la moda a la vez. Este otro es como que en color olivo. ¿Olive? ¿Qué se llama? Color verde oscuro. No me gusta mucho este color que digamos, pero está como que medio pastelito. No está fuerte. Está como un suavecí. Es como de esas palitas que estaban saliendo en un tiempo que tenían como aquí un moñito. Un nudo. Y abajo tiene otra. Ay, se ve tan bonito puesto, muchachas. Me encantó cómo se ve puesto. También está ya mediana. Y este costó $26.99. La verdad me quedé con ganas de más vestidos de este estilo. También es muy... Está muy discreto, muy... Sí, muy discreto es la palabra. Y manita tres cuartos. Se ve muy bonito con un collar como que padre grande y unos taconcitos. Compré una falda de las que van como que aquí arribita. Tiene encaje en la parte de abajo. Y una abertura por aquí, un lado de la pierna. Esta también la agarré en mediana. Creo que está un poquito grande. Quisiera que me haya quedado más embarradito. Pero igual está bonito. Yo creo que ya que lo lave se me va como que a encoger, ¿no? Toda la ropa tiene que encogerse un poquito. Y yo creo que va a estar bien. Se me hizo súper elegante. Me lo metí con la camisa en aranjo y se ve bien padre. También en la Charlotte Russe compré esta camisa de mezclilla. Creo que va a estar bien padre para utilizarla en esta primavera y verano con pantalones, con chores. Hasta con esa falda si quieres hacer como que un look más, este, ¿cómo dirían? Más cómodo. Quería de otro color, este, si me quedó como que un poquito grande. Es mediana. Pero no tenía seguro. Dije, a lo mejor si me mido la... Si agarro la small me va a quedar muy apretada. Pero esta como quiera, si quiero la puedo, este, agarrarle un poquito. Pero no, yo creo que así está bien. No tenía tiempo para dármelo midiendo. Ustedes saben las que son esposas, que tienen sus esposos o hermanos, papás. A los hombres no les gusta andar en las tiendas y a veces que van nada más es agarrar y vámonos. Porque ellos no quieren como que, ay, tú bien te lo vas a medir. Las que les tocan a esos hombres están bendecidas. Mi esposo no es así que diga de que, ay, ya vámonos. Pero no me gusta como que tardarme tanto a mí tampoco. Hasta yo misma me enfado. Entonces nada más agarro y casi tengo buen tanteo para la ropa. Pero esta sí, yo la quería como que más embarradita. Pero es el corte de la camisa, muchachas. ¿Qué le voy a hacer? Está como media cuadradona. Es el corte. Si quiero le puedo acomodar yo misma. Pero no creo. A lo mejor es como les digo, igual que la falda, se encoge un poquito ya que la lave. También compré estos guarachitos. ¡Oh, los ven qué hermosos están! Parece como que traes unos collares en los pies. Es lo que me imaginé cuando los vi y se me hicieron tan... Ahora para la calor, como les digo, aquí hace mucho calor. Y sí como que quieres tirar la ropa casi. Y estos están perfectos. No son de corredita ni nada. Nada más es meter el pie. Y estos costaron 14 dólares. Mi hermana me regaló esta camisa y es tan bonita. Este, tiene encaje toda la partecita de atrás. Y luego tiene abierto y es como que más larga la parte de atrás. Es como si te la quieres poner con leggy. Se tapa muy bien la parte de abajo. Y los botones son como que dorados con el colorcito de la camisa. Manga larga. Ay, se me hizo muy bonita. También es en talla mediana. No sé dónde la compró. Yo creo que la Arbucho ni igual no estoy segura. Pero se me hizo bien bonita. Como les digo que me gusta mucho este color. También compré estos zapatitos. No sabía si entre estos o otros más chiquitos. Pero me gustaron más estos. Están como, no sé, están como medios de abuelita como les digo. Pero siento que entre más viejito se vea, más bonito se ve. No sé si me entienden. So coach. Y están súper, súper cómodos. De cuenta que metes el pie y se acomoda perfecto a tu pie. Y los traje por mucho rato y bien cómodos que estaban. Este, pues muchachos hemos llegado al final de mis compras que hice. No compré mucho. No sé si vaya a comprar más, no creo. Pero vamos a ver. Si compro algunas otras cositas, se las enseño. O a veces compro y se me olvida enseñárselas. O son una o dos cosas. Entonces digo, no, como para qué enseñarle una cosa o dos cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.